Ahora sí, capítulo número 11, Shinjo-Yusha. El viernes es la final, eh. Sí, me sorprendió mucho que Seiya diga eso. No, pero los casinos no son para mí, ¿no? ¿Cómo? Ah, claro, ¿no? Vaya, ¿por qué en la noche? ¿Cómo? Claro, ¿no? Estarrista, ¿no? Van a comprarse roupita, ¿no? Vaya, vaya. A ver, ¿qué roupa han comprado? Sí, se ve chulo. ¿Cómo esos motociclistas? ¿Cómo? Traje de baño. Mmm, eso me gusta. Aguas termales. ¿Comunitario mixto? Esta arrista no cambia nada, ¿no? No cambia nada. Sigue pensando de curiosamente en Seiya, ¿no? Yo veo solo para mujeres. Ah, pa. Oyes. No, yo lo veo bien. Estas mujeres, no lo entiendo. No lo entiendo. Pero. ¿Qué pasó? Vaya, bueno, es perfecto para ella, ¿no? No. Vale, no hable mal de la tienda, tampoco. ¿Ah? Y la parte de arriba. Claro, ¿dónde está eso? Ah. Sí. Sí. Jejeje. Jejeje. Es la mejor opción, ¿eh? ¿Viste? Jejeje. ¿Ves para qué hablas mal de la tienda? Jejeje. Eso te pasa para hablar mal. No hables mal. Habla en tu mente, no. No habita el pelo. Sí, pero es diferente, ¿no? O sea, no es igual, ¿no? Jejeje. Ahí está. Vaya. Todavía. Gracias, ¿eh? Cálmese ya, muchachos. Ya. Jejeje. Es que eso le pasa también por hablar mal, ¿no? O sea... Habla en tu mente nada más. No es solo su... Es solo un héroe que trajo. ¿Ah? ¡Sugar! ¡Sugar! Oye, ¿qué es eso? Oye, no, 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 no. Jejeje. ¡Ah! Quiere ver la trompa, ¿eh? Quiere ver la trompa, ¿eh? ¡Ay! Rister, ¡ay! Rister, en serio, no, no cambia. qué te pasa listero el descuido se entiende muy bien pero cómo vas a comprar esa cosa ella no va a aceptar sin duda alguna está aquí desde la trompa que te dejan en la noche todavía está celosa después de que lo ha hecho con valquiria al casinito en la noche vamos a ir a apostar allá allá o en verdad veremos eso no sé aclaró si está celosa dice ella pero que se escapó de tío esta celosa de valquiria pero si es cautivosa compra cosas a montones de feo una hora vaya no regreso una hora sí donde fue 6 y no viene una hora vamos a estar haciendo otras cosas raras a este sello me encanta mucho de azar no sé entonces son de prestar sella No, no creo, no sé, ya no es tan arriesgado, o quién sabe, claro, y es imposible que venzas al rey demonio, sí, entrenamiento, no sé, claro, o sea, perdió un brazo también con el señor de la guerra, no sé, bueno, ya le va a esperar, ¿no? ¿Dónde puede estar ese llorado? ¿Cuál? ¿En dónde crees que...? María. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué? ¿Por qué estás llorando? No me diga que ya murió sella. ¿Qué está pasando acá ya muchacho? Ya no está sella. Ok. ¿Dónde está sella? ¿Qué queremos saber? Esa es mi pregunta. Es una verdad. ¿Las almas de los dios? Es lo que me lo mencionó. Ah, bueno, eso me encanta, ¿eh? ¿Qué? Pero si es sella, o sea, es cauteloso, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo voy a enfrentar rey señor demonio así por así? O sea, no sé si me pasa la cabeza. Claro. Y es por eso que fue. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? No, 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 no. Está tratando de decir. No, él te patea, te hace cosas raras ahí. ¿Eres de la lengua final y tiene que perder? Uh. Yo siempre le he visto como un loco. No sé que también tenía su corazoncito ahí el sella, ¿eh? Oye, ¿en serio ha ido al casir rey demonio? O sea, no se le pasa pasa por la cabeza de que se ella sea así, ¿vea? Uh. Así que le le lengua final, ¿eh? Vaya. Así que se ella también tenía su corazoncito. Eso no me lo esperaba, ¿eh? Es una buena persona, ¿eh? Te admiro más, ¿eh? Amigo, compañero. Claro, podía haber entrenado. ¿Por qué? Después de ese entrenamiento que recibió con Valkyria. Claro, no podía haber eso, sí. A ver. ¿Qué? O sea, ya no puede subir más. Vaya. En la pelea de Valkyria de la gol. Vaya, igual, máximo. Claro, no puede aumentar. O sea, ya el segundo, ya está listo para enfrentarse, ¿no? Claro, con ese entrenamiento. Claro. Pero, ¿por qué? Y quiero ver a ver qué tal, qué tal haciéndose en este momento allá en el castillo. Sí, pero... Sí, es la que lo creo. Fue para crear esos estúpidos nada más. Ya está al máximo, ya no puede crecer. Claro, esa cosa es un maldito bebé. Nos cagaron todo ahora. Puertas Valkyria de Valkyria. Pero si lo enseñó, ¿no? Con esa. ¿Cómo? Ah, bueno, ese... Pero ese era una pose rara, ¿eh? Era un rito. Vaya, quiero hacer ese rito. Vaya, le enseñó esa brisa. Le enseñó esa técnica. Pero si voy a regresar a su mundo, no es lo que me acuerdo. Para madre, huevón, sella solita, infrasal, rey de mayo. ¿Por qué los quieren, no? A ver, pregunta vieja, Esther. Está mal, está con sus cohetes, ¿eh? El coraje de aprender la verdad. Rister. Aria. Vaya, Rister era la más hermosa, sí, ¿eh? Un héroe. Vaya, Aria. Vaya, con el tele largo me queda muy bien. Eso pasó hace 100 años. Vaya. Es el mundo del nivel B. X-Foria. X-Foria. Uy, es ella. ¿Cómo? Si fue hace 100 años... ¿Cómo? Uy, yo me perdí ya. Uy, yo me perdí, muchachos. ¿Qué está pasando acá? Si esto hace 100 años... ¿Cómo? ¿Cómo qué? Ya me perdí, ya. Vaya, igual sí, la misma actitud, ¿eh? No han cambiado nada, ¿eh? Vaya, entonces ella es más animada, ¿verdad? Y esto es hace 100 años. Comenzó como... Vaya, sí que tu memoria es... Vaya, sí que tu memoria es... Es un típico grupo de héroes, ¿no? Una sanadora, entre otros. Sí, tienes la misma habilidad, ¿eh? Sí, igualito, ¿verdad? Sí, igualito. Te estás muriendo, pero, hermano, claro. Es igual, o sea, cuando perdió el brazo es igual, ¿no? Actuó así. Vaya. Pobre leoncito. Destruíte su ojo, malita, sella, ¿eh? Vaya, en serio, no ha cambiado nada. Pucha madre, he perdido la pierna el otro, weón. Mira, weón, pobre cor, weón. Vaya, está interesante esto. Ya estoy entendiendo un poco más. Sí, hace 100 años, ¿eh? Sí, igualito. Ahora solo entre... Bueno, no ha cambiado, como dije, ¿no? Igualito, ¿verdad? Sí, igualito. Sí, bueno, este es el más alegre, más divertido, tan serio como es, ¿no? ¿Ves? Ahora se volvió todo un cauteloso, un serio, y... Muy poco, ni siquiera le he visto sonreír a ella, ¿eh? Vaya, algo ha pasado ahí. Vaya, este sella me encanta, bro. Y ese es el corazoncito que tenía sella. Ya tiene el arma. Tiana. Vaya, es... Entonces, por eso puede ser que haya ido allá. Bueno, actualmente entrena y se prepara, ¿no? Creo que por eso aprendí. Puede ser, ¿eh? Puede ser que en esta época ya está comenzando a entrenar y prepararse, cosa que no lo hacía ahí, ¿no? Dice. ¿Qué pasa, Tiana? Bueno, eso sí, mientras más pase, más gente muere, ¿no? Más gente sufre, y eso tiene mucha razón. Lo hace por la gente y por... Claro, si no yo hubiera muerto, no sea con tú. Ah, ya era, ¿verdad? Amor, amor, se respira amor acá, ¿verdad? No hace una bonita pareja, ¿eh? Creo que no ha podido con el señor demonio. Demonio. Vaya, huevón. Este es ella. Vaya, le quitaron su brazo al sapo. Ahora le partieron. Oye, sí, hermano. Grande es ella. Vaya, derrotó al rey demonio. El señor demonio. Bueno, es igual, ¿no? Señor de rey. Vaya, este es ella más alegre. Vaya. Pucha madre. Eh, aria convocó a se ella. Ah. Pues no, que estaba muerto, no dice. Pues no está diciendo que su... Su HP estaba en cero. A la mierda. Pero eso no estaba diciendo, ¿no? Vaya, para nada es el rey demonio, ¿no? El señor demonio, como quiera decir. Ah, claro, tiene varias vidas, ¿eh? Ese es... Puta madre. No se comieron a Aria. Maldito sapo. Era para que pregunten, ¿no? Para que busquen información, pero... Entonces, así fue como murieron, ¿no? Como se acabó todo esto. Claro, debía haberse preparado. Y eso es lo que ha hecho a Seiya actualmente, ¿no? Prepararse un poco más, entrenar. Creo que aprendió de ese error. Vaya. Mira, es asco, güey. ¿Tu hijo? ¿Cómo? ¿Tiene un hijo? No te va a hacer caso. Uy, tiene un hijo, ¿no? ¿Qué? Puta madre. Muy buen. No, no es culpa de nadie. Bueno, se hubieron preparado. Pero bueno, si pasan las cosas por algo, ¿no? Vaya, triste. ¿Este hecho, güey? Vaya, te recuerdo. Mira, güey. Vaya, recuerdo todo, güey, güey. Era el amor de tu vida. Y por eso estabas todo loca por Seiya, ¿eh? Pucha madre, qué bonita historia, güey. Y lo, y lo, y lo, y lo, y lo, tú lo trajiste de vuelta, Seiya. Sí, o el destino, ¿eh? Esa es la palabra que le dio, Caro, ¿ah? Vaya, Seiya no recuerda, ¿eh? Y es por eso que se volvió así. Wow. Propetis. Vaya. Un chico brillante De este pasaje Vaya y es por eso que Como digo y lo vuelvo a decir Se prepara un poco más Quiere lograrlo esta vez Y ahora si entiendo un poco más No te preocupes Hemos preparado más pero Chamar y el rey es la final Oye ahora que Capito donde vimos muchas cosas Muchas verdades El primer el rey Se ya no va a darse de rendido Se ya ya está Quiero ver esa pelea con el señor demonio Bueno vamos a esperar solo dos días Nada más Van a aceptarlo Van a enfrentarse La madre Claro son parte del equipo también Son parte del equipo Así que claro No puede ser de mucha utilidad Aunque no la he visto en acción hasta el momento Oye la música de fondo que le pone Contempla muy bien la escena Que gran capítulo Casi no hablé este capítulo Estaba re contra interesante Veo Si cauteloso Muy cauteloso Puede estar mal o bien Asegurte salvar al mundo A tus amigos Y a las personas que amas Que hermosa frase Esta vez seguro lo lograrás Vaya huevo Y es por eso que se volvió así cauteloso Preguntar Comprar cosas Vaya Bueno gente Hasta acá después del video Y nos vemos el viernes Como digo que es nuestro capítulo final Así que Chao